Me hará, me gusta, a qué Felicidad Abrazo la vacuna viví Te placa mi felicidad Abrazo la vacuna viví Te placa mi felicidad Y en la vida yo solo vi Toda la vida Y en la vida yo solo por ti Solo por ti, soy tú por ti Menos de ti, soy tú por ti Y yo solo por ti, soy tú por ti Pamitas arriba Cantando Amor Felicidad Amor Felicidad Hoy en la vida Felicidad Y en la vida Al amor Pelicidad Solicidad Y que será Y que será Y que será Y que será ¿Qué será? ¿Y qué será? ¿Qué será?